Dejaste solo oscuridad en mis sueños Tú los fugas, ya no se ve El miedo cubre tu mirar sin sentir las vibras Di dónde estás Di dónde estás Di dónde estás Fantasías que yo sentí Di dónde estás Solo eras imaginario Di dónde estás Atlantis Un mar sin fin Un mar sin fin Di dónde estás Un sueño gris Mil monstruos que se lanzan sobre mí Me pierden Me pierden Me pierden Sin vos Me pierden Sin vos Me pierden Las aguas turbias Las aguas turbias borrarán mis deseas Son tan dolor Me hundo más Silencio eterno Silencio eterno sobre mí Me impide Exhalar Di dónde estás Di dónde estás Di dónde estás Di dónde estás Bajo la luz crepuscular mi corazón embates Di dónde estás Di dónde estás ¿Y dónde estás, Atlantis? Un mar sin fin, un mar sin fin ¿Y dónde estás, un sueño gris? Mil monstruos que se lanzan sobre mí Me pierden Me pierden Sin vos Me pierden Me pierden Sin vos Me pierden Me pierden Sin vos Me pierden Gracias por ver el video